Vamos a abrirlo desde cero porque mi audífono está en la casa. Ahora sí, empecemos con el unboxing. Vamos a abrirlo a ver qué trae. Estos son los audífonos. Este tiene el de micrófono. Estos son los audífonos. Estos son las lucecitas LED que tiene. Aquí también tiene las lucecitas LED como pueden ver. Aquí hay también para conectarse para el Xbox, para la PC. Y aquí tiene para activar el micrófono que está bien pequeño que es este. Y también tiene entrada USB. ¡Oh my God! ¡Dos mío! No lo pueden creer. ¡Wow! Y este es el instructivo que tiene. Como pueden ver. Aquí están los detalles. Y aquí está el dibujito que tiene. Y una cartita que está en inglés. Que es esto. Que no me voy a tapar esto. Que no lo quiero hacer anuncio. Que no voy a hacer spam. Y es esto. Esto es lo que dice en inglés. Bueno, si saben hablar inglés, pues bueno. Y... Esto es por hoy. Gracias por ver este unboxing de estos audífonos. Ojalá les haya gustado. Ah, también tengo otro. Este es el unboxing que acabo de hacer. Lo acabo de abrir. Como pueden ver, es ese que pueden colgar sus audífonos. Aquí pueden colgar sus audífonos. Que también tienen lucecitas LED. Como pueden ver. Que está bien cool. Y esta es la caja. Que contiene lo siguiente. Que es este. Este es un ejemplo. Y lo pueden comprar en una X tienda. Lo puede ser en Estados Unidos. O en Canadá. Y lo que sea. Y también lo pueden conectar en su computadora. O en donde pueden conectar los cables. Y etc. Y es todo por hoy. Gracias por ver mi video. Ojalá les haya gustado. Dale like. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. O si no. Este. Haré otro video. No sé si de gameplays. O de. De videoblogs. O si. Pero bueno. Suscríbanse. Dale like. Y ya. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.